La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud presentaron un plan para vacunar al 40% de la población mundial antes de que termine el año, lo que pondría fin a la fase aguda de la pandemia y para lo cual los países ricos deberían cumplir sus promesas de donaciones de dosis y aceptar que las farmacéuticas con las que tienen contratos firmados atiendan primero a otros países más necesitados. El plan presentado por los jefes de ambas organizaciones también señala que se requieren 8.000 millones de dólares para que los países donde la cobertura de vacunación contra la COVID-19 es muy baja, desarrollen las capacidades logísticas y de personal que requieren para vacunar a sus poblaciones. No colaborar con el objetivo de vacunar al 40% de la población de cada país no solo sería inmoral, sino estúpido, dijo en una rueda de prensa el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En esta línea se espera lograr el 70% de cobertura global de vacunación, considerada la tasa mínima para alcanzar una inmunidad colectiva a mediados del 2022. De acuerdo al nuevo plan lanzado por la OMS, todos los países pondrán al día sus planes nacionales de vacunación y se definirán las dosis requeridas, con el fin de que esto sirva de guía para las inversiones que se hagan en la producción y redistribución. Otro pilar de este plan recae en la voluntad de los países desarrollados, donde la mayor parte de la población está protegida y que tienen acuerdos para recibir aún más dosis. A ellos, la Organización Mundial de la Salud les pide que den prioridad al mecanismo COVAX y acepten ponerse detrás en la fila de espera. Asimismo, a los países que han prometido compartir sus reservas de dosis, se les insta a cumplir lo antes posible con este compromiso. Y aquellos donde se producen vacunas o los ingredientes de estas, a que levanten cualquier restricción a las exportaciones, dijeron los funcionarios.